Dice, la muerte de un alto policía en México sacude el futuro gobierno de la presidenta Seinbaum. Ahí tenemos la noticia. ¿Quién era este cargo, señor Cárdenas? ¿Y qué es lo que ha pasado en México? Bueno, pues mira, yo creo que es una historia a la que difícilmente esta señora que viene del mismo partido, del mismo origen de López Obrador, pueda ponerle algún tipo de solución. En México se ha incrementado la criminalidad de una manera exorbitada. O sea, los mexicanos han visto cómo su seguridad ciudadana... Estamos hablando del jefe de la inteligencia de la policía de México. Sí, claro. Un funcionario altísimo, de altísimo nivel, que termina cayendo dentro de esa vorágine de violencia. Y qué camino le espera México si no se toman decisiones, decisiones importantes. O sea, López Obrador siguiendo los dictados del socialismo del siglo XXI. Es Chávez el que está presente allí, ¿no? Y según eso, bueno, pues sabes que en Venezuela está instalado un gobierno criminal y eso es exportable. Esa organización y ese tipo de régimen es exportable y lo puedes exportar a lugares en donde se trafica con la droga porque la droga para Venezuela sustituyó al petróleo en ingresos. En Venezuela, petróleo de Venezuela está quebrada. O sea, el gobierno venezolano vive desde el tráfico de la droga, de la cocaína y también del tráfico de los minerales preciosos que existen en el país. Pero fundamentalmente es la droga. Bueno, ese tipo, el cartel de los soles, pues, una estructura que está instalada en el gobierno. Los carteles mexicanos han penetrado, han penetrado el sistema político. Y entonces ves un hecho de una magnitud tan grave como este que estamos mencionando, ¿no?